Buenas tardes a todos, y hoy voy a hablar de contaminación del agua, particularmente el caso de los Estados Unidos. Este es nuestro laboratorio, el Laboratorio Nacional de Investigación sobre Erosión del Suelo, y bueno, es obviamente el contaminante más grande de los Estados Unidos, que tiene que ver con la erosión del suelo, los sedimentos. Estos son los contenidos de la presentación. Primero un poquito acerca del contexto, vamos a hablar de grandes áreas de contaminación de agua en los Estados Unidos, luego el abordaje de los problemas de contaminación y luego las mejores prácticas. El contexto es un problema muy grave, de hecho en los Estados Unidos la principal causa de muertes y enfermedades se lleva a prácticamente 14.000 personas de muertes diarias. Durante siglos ha habido contaminaciones, por ejemplo, ha causado problemas como el cólera, la fiebre tifoidea, tanto en problemas en países en desarrollo como no. Y las fuentes puntuales de contaminación química de aguas fueron identificadas en los 70, sin embargo, las fuentes no puntuales o difusas ahora son los principales problemas a nivel mundial. Las fuentes no puntuales de contaminación, bueno, provienen de la precipitación, escurrimiento, la exhibiación, deposición atmosférica, la precipitación que va pasando, atravesando a través del suelo que causa esta contaminación. Los problemas principales tienen que ver con la generación de sedimentos por erosión de suelos agrícolas, nutrientes como por ejemplo el fósforo y nitrógeno, presencia de agroquímicos en aguas superficiales y subterráneas y la deposición de sedimentos. También la eutrofización de lagos que exige muchas operaciones especiales y también en lagos que, bueno, tenemos problemas como por ejemplo exceso de fitoplancton, de algas. Este es el primer caso que es el caso de la bahía de Chispec, que es una zona muy amplia que tiene tanto agua salina como potable y presenta grados de contaminación desde el año 1960. Hay más de 150 ríos y arroyos que confluyen en la bahía de seis estados principales y las primeras zonas muertas se identificaron precisamente aquí en la bahía de Chispec que terminaron en floraciones de algas y terminaron también en la muerte de fauna acuática. Por ejemplo, cangrejos azules, almejas, casi el 90% de la población de las ostras. Entre las fuentes de contaminación tenemos la agricultura, ganadería, escurrimientos urbanos y distintos problemas, por ejemplo, la urbanización, el cambio climático, las temperaturas. Todo esto ha contribuido a la pérdida del ecosistema presente. Algunas de las prácticas implementadas para resolver el problema tienen que ver con las franjas buffers, el cercado de arroyos, luego sistemas de siembra directa, continua, entre otros. Y después vamos a ver otra zona que tiene que ver con el Golfo de México y el caso de hipoxia, que también es una zona muerta muy grande, precisamente en la zona del Golfo de México, en la cuenca del Mississippi, en donde tenemos zonas fabriles, el campo, urbanas. Es la zona muerta más grande, es decir, la que se ha medido como más grande del mundo. Y con el caso de hipoxia, es decir, un bajo nivel de oxígeno, la causa tiene que ver con el ingreso de nitrógeno que viene a través del río Mississippi y tenemos casi 1,7 millones de toneladas de nutrientes que termina en una proliferación masiva de fitoplancton y descompone a todos estos residuos y consume todo el oxígeno y genera finalmente esta zona muerte, matando a toda la flora presente. Entre los problemas, aún no se conoce el sistema en su totalidad. La cuenca del río Mississippi es una zona enorme con grandes vertidos de agua, con sedimentos. La agricultura es la actividad principal, particularmente el trigo, el arroz, el algodón, y también el uso extendido de los drenes subterráneos y se lo utiliza para expandir, lo cual incrementa las pérdidas de nitrato, que es el problema principal de transporte, y la reducción de pérdidas de nutrientes, particularmente NIP, dificulta el problema. Algunas de las buenas prácticas implementadas con respecto al Golfo de México tienen que ver con el drenaje controlado, los cultivos de cobertura y los bioreactores, y también lo que denominamos las 4C, la fuente correcta. Aquí tenemos una imagen de los sistemas de drenaje controlado que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos. Aquí vemos una estructura de control de manejo de agua con distintos niveles. Esto mantiene el agua a un cierto nivel, retiene el agua, los nutrientes solubles, y luego se pueden eliminar para que pueda secarse. Aquí tenemos algunos ejemplos de cultivos de cobertura, mezclas de cultivos de cobertura con distintas especies. Esta imagen es de un bioreactor que a través del bioreactor ingresa agua de drenaje que tiene un contenido de N soluble. Y luego las astillas de madera lo que hacen es proporcionar una fuente de alimento a las bacterias que denitrifican. Luego pasando a la próxima región, es el lago Eri. Este caso en particular tiene el problema de proliferación de algas por contaminación. Estas zonas en verde que vemos en el lago son regiones amplias, extensas de proliferación de algas causadas por altos niveles de fósforo soluble y también pueden ser causadas por cianobacterias que producen neurotoximas que son letales para los peces y mamíferos. Y todo esto se va descomponiendo y va pasando a la eliminación del oxígeno finalmente. Bueno, se realizó una campaña, esto fue en agosto del 2014 en Toledo, para prohibir la ingesta de agua corriente en la zona. ¿Cuáles son las causas de la proliferación de algas en el lago Eri? Bueno, es muy poco profundo, más o menos unos 9 metros y tenemos grandes concentraciones de fósforo reactivo disuelto que provienen de polución difusa. También cambios climáticos, aumento en temperatura, concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y también un aumento de la frecuencia de tormentas severas que terminan en grandes descargas de caudal al lago. Y también los sistemas de labranza que aumentan la estratificación en la superficie y también las especies invasoras como por ejemplo los mejillones cebras, entre otros. Las investigaciones y soluciones, la investigación continua que se realiza en la zona occidente central de los Estados Unidos, de los grandes lagos, también hay distintas instituciones que están participando como la EPA, que es la Agencia Nacional para el Medio Ambiente, entre otras. Y también el aumento del uso de cultivos de cobertura para reducir la escorrentía, proteger la superficie del suelo, eliminar el exceso de NIP. Y en el estado de Ohio, bueno, se han promulgado distintas leyes que rigen las aplicaciones de fertilizantes. Esta es otra imagen durante la instalación de estos pozos o aberturas ciegas que se llaman. En donde se ha disminuido las pérdidas de fósforo soluble de hasta un 50%. Otras imágenes que muestran zanjones de dos niveles o dos etapas en donde vemos un canal principal y aquí donde tenemos un canal principal y luego tenemos otro superior, otro canal superior. Y aquí el agua tiene más tiempo para pasar al otro canal y se pueden asimilar todos los nutrientes y pasar al costado del canal. Aquí tenemos otra estructura removible en donde utilizamos material de fósforo y luego ahora abordando los problemas de contaminación, la investigación y monitoreo en cuestiones de calidad de agua, hay distintas instituciones y agencias que lo realizan, por ejemplo, agencias federales, también universidades, organismos estatales y locales. Y la calidad del agua es esencial para poder definir luego los impactos y los esfuerzos de mitigación necesarios. Aquí tenemos algunas imágenes de la calidad del agua, los distintos esfuerzos, distintos esfuerzos por parte de distintas agencias. Y aquí tenemos algunas de las agencias nacionales que están trabajando en la investigación y monitoreo, control de la calidad del agua, el servicio de conservación de recursos naturales, el servicio de investigación agrícola, el servicio forestal, el servicio geológico de los Estados Unidos y la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos. Con respecto a los servicios de conservación de recursos naturales, se trabaja con los distintos condados, con los productores también, donde hay programas voluntarios para ayudar a la implementación de prácticas de conservación en tierras privadas y también se proporcionan distintas asistencias técnicas para planificar y diseñar e implementar mejores prácticas. Y también hay distintos otros programas en todos los Estados Unidos. Ahora un poquito acerca de leyes, costos compartidos. Los esfuerzos de Estados Unidos en general son voluntarios, las fuentes no puntuales de contaminación, como por ejemplo la bahía de Chispec, pueden sumarse a distintas regulaciones para poder mitigar las pérdidas de nutrientes. Y también hay distintos establecimientos que tienen distintos programas o han lanzado distintas regulaciones que se implementan en todos los Estados Unidos. Particularmente cuando hay una problemática en particular. Estas son otras imágenes, por ejemplo, de operaciones de confinamiento. Aquí tenemos para aves, para cerdos. Y aquí tenemos distintas, múltiples lagunas. Y finalmente quisiera abordar las distintas buenas prácticas, tantas actuales, otras más innovadoras que se utilizan en los Estados Unidos. La rotación de cultivos para mí, optimizar la capacidad del uso de las tierras, los sistemas de labranza conservacionista y también los sistemas de cultivos de cobertura, también el manejo de nutrientes. Y finalmente los sistemas conservacionistas que incluye todo lo anterior y también utilizando la predicción de erosión hídrica y eólica para ayudar a los productores a tomar mejores decisiones en cuanto a buenas prácticas de manejo. Estas son todas las áreas de experiencia que yo tengo. Las prácticas más innovadoras que incluyen los cultivos de cobertura combinados, como por ejemplo, que utilizan una variedad de especies como cobertura en vez de una sola especie. Y también la tecnología, distintos equipos para siempre a directa. Y también el monitoreo nutricional, es decir, para poder determinar la cantidad de nitrógeno indicada según la necesidad de cultivo. Se utilizan, por ejemplo, sensores remotos, etc. Los sistemas de drenaje controlados para reducir el flujo de subterráneo, las pérdidas de nutrientes solubles y las estructuras a la salida del agua del lote con el uso de bioreactores que mostré anteriormente. La aplicación de yeso FGD. Esto es un caso muy particular de los Estados Unidos para reducir el sellado superficial del suelo. Se reduce la escorrentía y también la erosión y pérdida de fósforo. Y también el uso de tecnologías para la predicción de la erosión, la gestión del recurso hídrico. También ayudan a predecir la erosión, mejorar el uso del recurso hídrico, que tenemos distintas tecnologías utilizadas para la predicción de la erosión. Hay dos modelos principales, el WEB y el WEBS, que simulan distintos procesos físicos, utilizan interfaces realmente muy fáciles de utilizar, son muy amigables al uso. Este es un ejemplo del modelo WEB con una interfase GIS para el uso de cuencas. Esta es una red de canales que está definida por distintos. Seleccionamos un punto y luego se alinea. Se corre un modelo, una simulación, y allí podemos ver las pérdidas, los valores de pérdida. Podemos utilizarlo para identificar, por ejemplo, puntos calientes, o, por ejemplo, si uno quiere implementar mejores prácticas o medidas de mitigación. Y para resumir, bueno, este es un problema de la contaminación del agua, un problema muy, muy grave en los Estados Unidos. En relación con la agricultura, en los últimos 50 años ha habido mayor problema con el uso excesivo de fertilizantes. Y el cambio climático a lo mejor puede tener que ver en cierta medida con estos problemas al aumentar la temperatura en general y también el aumento de las precipitaciones. Hay distintos centros de investigación, universidades, agencias gubernamentales que pueden desarrollar distintas mejores prácticas para poder tratar y reducir este problema. Y algunas ideas finales, por ejemplo, este tipo de foros como CREA, realmente juegan un papel muy importante para poder compartir información, intercambiar tecnología, muchas mejores prácticas para poder prevenir la polución difusa, que son de muy bajo costo, pueden mejorar la conservación del suelo, también el retorno económico y también la implementación de mejores prácticas que tienen que implementarse como un sistema. En los Estados Unidos la financiación es bastante insuficiente para poder suministrar todos los incentivos a los agricultores, no hay tanto dinero disponible. Y otra deficiencia importante en los Estados Unidos es la baja disponibilidad de especialistas. Y en los Estados Unidos en particular es esto, la disponibilidad de expertos para que brinden asistencia técnica a los productores para que puedan implementar la tecnología necesaria para proteger al suelo y al agua. Y ese sería el final de mi charla. Muchísimas gracias.